Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araisi MOBA, daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual un fuerte abrazo, un fuerte saludo Vamos a continuar aquí intentando grabar algo interesante Voy a esperar, ¿no? No sé lo que queda para acabar la temporada, un par de semanas o así, pero es imposible La historia aquí es que aunque tengamos el first pick Es que vosotros fijaros en esta gente Es que el que esté amargado que se vaya a hacerse una paja, tío, pero que no entre aquí a joder las ranks porque es imposible jugar Ya os digo que yo para mí la intención de un juego y de todo esto es entrar, pasártelo bien, divertirte, pero lo que veo últimamente, o sea, cuando crees que no puede ser peor sube un escalón más y... Hostia, no sé, eh Mira, me lo voy a coger por mis cojones Espero que no se pille el Slay, pues nada Le acabo de jugar una partida para probar la skin Voy al segundo intento a ver si sale mejor esta De todos modos lo veo difícil, ¿eh? Porque con Lancelot, Paquito y algunos Dairrod Otros picks más, son picks malditos para mí Porque siempre que lo cojo me toca un equipo malo, un equipo troll Y se me hace complicado, ¿vale? Tampoco es esto un... Mira, Tiki está bien No es un Vaxia con el que me pueda cargar yo la partida solo No es difícil... Sé manejarlo, obviamente No soy bueno con Lancelot, sé manejarlo Pero no es un héroe que yo recomendaría ahora mismo en este meta para el solo Q A menos que seas una máquina con Lancelot y tengas unas manos muy rápidas Bien, Atlas Espero que no sea como el Atlas de la partida de antes Sí que necesito que me apoye un poco el... El equipo... Va, Saber... Bueno... Quitándole por Saber No está mal del todo Lo único que necesito es que me apoye un poco, un mínimo el equipo Fijaros esta skin de Flama Empira Es la nueva skin de la saga esta de Dragon Tamer La verdad, está bastante guapa la skin Pero yo creo que Lancelot no necesitaba una skin nueva, ¿eh? ¿Quién es esta gente? No, pues al final es... Saber, Jungla y... Jinjilea experiencia es la cosa más inútil que he visto en mi vida, ¿eh? Lo estoy viendo bastante en los últimos días, pero para mí no vale esto Está bastante chula la skin, ¿eh? Pero yo creo que Lancelot tiene un millón de skins Vamos a ver Necesito que me... Por lo menos que me apoye en un mínimo, ¿no? Porque la partida de antes es el tanque El Atlas que no ha tirado ni una ulti bien No me ha ayudado en nada El mid, que no se ha movido el mid He ganado y todo, ¿no? Pero no ha sido una... No me ha gustado la partida como para subirla No me fío Voy a gastar retribución Bueno, mira Un parpadeo por una retribución No está mal Voy a intentarlo Pero es que él tiene... Me imagino que él tiene retribución Está perdido en África Yo creo que después del parche que hicieron de lo de la jungla No veo yo el viable ir a hacer eso De empujar el buff, ¿eh? Porque total, el buff vuelve antes Y no se cura tanto Joder, pero no me... Pero vete, amigo mío En fin, mira Voy a hacer esto Vamos a hacer aquí un Lancelot tanque Y ya está Creo que es... La partida antes la ha jugado el Lancelot asesino Y yo creo que va a ser mucho Es que mira, van a matar a Leslie Efectivamente ¿Y sabéis por qué? Porque Atlas estaba ayudándome a farmear O sea, estaba ayudándome a lo que no necesito que me ayude Efectivamente Atlas tenía que estar aquí Venga, fuera O sea, ya voy así, ¿eh? Sin más Con la armadura de titán Si tenéis un Saber y un Jhin en el equipo El ítem para hacerles counter es La coraza antigua O sea, no me voy a andar con tonterías No Joder, macho Estas son las cosas... Porque tiene... ¿Dónde va a gankear a nivel 3? Es que... No sé Que igual le hubiera podido intentar matar yo Pero no... ¿Ves? Esto es una cosa que a mí me... Me cansa, ¿no? Que solo van a pegarse como si fuera un Coliseo Y me hacen que la partida sea muy complicada como jungla A menos que esté jugando Vaxia Si estoy jugando Vaxia pueden hacer lo que les dé la gana Porque voy a ganar la partida yo solo Pero con los otros héroes no Ahora Pero ya os digo La partida antes lo he jugado Lancelot asesino Sin el apoyo del equipo Voy a probar a hacer Lancelot tanque esta partida Pero ya os digo No es un héroe que recomendaría en el solo Q A menos que seáis muy buenos con Lancelot Me van a matar otra vez a la Leslie Yo creo que Atlas debería quedarse abajo Hace ya bastante que no... Sí, otra vez, tío Bueno Está bien Sí que viene ahora el revampes y el Slay Pero yo no lo veo en absoluto, ¿eh? Lo he estado probando en el servidor avanzado Y a mí no me convence Sí es cierto que le han puesto lo de la pasiva ese Pero he notado que el básico normal hace menos daño, ¿eh? Yo lo veo un fracaso Está sí, verá arriba Y me parece un error el... No sé si llego a hacer algo ahí Me va afuera Ah, bien Bien ¿Veis? Esto es... Ah, mierda Se ha muerto el minion Lance Tank Bueno, pues sí Es Lance Tank Lance Tank Lo juegan muchos top globales O sea, no es que sea una troleada mía Ni me lo estoy inventando yo esto Lo juegan Algunos de mis amigos Algunos top globales Y ya os digo que es bueno Pero tienes que ser bueno con Lancelot Porque al igual que los otros Ahora sí no es tanque Menos Karina Que es para tontos No tienes tanto daño Entonces necesitas jugarlo muy bien Se ha tocado ese gym No, fuera Nada Matan a Cecilion No, creo que pierdo el tiempo Yendo aquí ¿Qué va? ¿Qué va? Vosotros mirad lo que es Jugar con esta gente Que están toda la partida insultándose Toda la partida quejándose Y aparte es lo que os digo Esta Tigreal aquí Pero Atlas no está aquí La iricel La iricel Algo es algo Pero Venga pues O sea, volvamos a ir al español Bueno, por lo menos Me he llevado la asistencia En lo referente a Lancelot La primera habilidad Veis que es un dash El dash Siempre que golpeáis algo Se reinicia Se reinicia el cooldown Luego es aguantar Que Lancelot no sabe qué comprar Lancelot sabe muy bien Lo que comprar El problema es que Lancelot tiene un equipo Que se pelea Vete de ahí ¿Ves? Me va a matar y todo Es que Vosotros mirad esto No dejan de pelearse Como si fuera un coliseo Muere otra vez el español Es que ya os digo Estoy pensando en No sé cómo funciona exactamente El tema de las VPN Joder No sé cómo funciona exactamente Me va a matar Joder Me voy Fijaros la ulti Que hace como una cabeza de dragón Está guapa la skin Pero estoy pensando Buscar alguna VPN Y mudarme al Al servidor avanzado Porque Aquí en Europa Ya veis que es Insoportable Porque Ya veis lo que hay Solo hay mancos Y llorones Y es que Todas las partidas Son así Ya os digo Me han invadido Joder Todas las partidas Ya os digo Que son así Gente que juega Como un coliseo Esa vexana No Mierda Venga Es que yo Más de lo que estoy haciendo En esta partida No puedo hacer Con un héroe Que no manejo El problema que tengo Con Lancelot Y con este tipo de héroes Es Que como estáis viendo Van A pegarse O sea Salen de base A pegarse A pegarse A pegarse Les matan O sea Si dijeras que es que Los arrasan Pues vale Pero Nah Se me ha movido Y Lo que hacen es Fedear al enemigo Y cada vez Es más complicado Pelear para mi Buena Más aparte Que luego te flamean A ti Es en plan Que todo No Pírate Es en plan Que todo Depende aquí Del jungla Tío que Me está Me está agotando Esto También por esto Es por lo que Mucha gente En los vídeos Pedís que juegue Juega esto Juega lo otro Igual que Nana jungla O sea Nana jungla Yo considero Que es un buen ping No es una troleada Y si no fuera porque En el momento Que la sacara Me trolearán Y se cogerán Sus peores picks Lo haría encantado Porque es Ya os digo que Alguna vez lo he probado Y funciona Aquí jugando con fuego Venga Oh mierda Se me ha ido El dedo Mierda Vale Lo que estaba explicando La primera de lance Es un dash Siempre que impacta Que sin algo Se reinicia el cooldown A menos que le hayáis Dado al mismo objetivo Dos veces seguidas Luego la segunda habilidad Esto es mío Hace este triángulo Y se hace inmune Se hace inmune A todo el lancerot Y luego el tema De la ultimate Que también se hace inmune Si no me equivoco ¿Veis? Si impactáis A los objetivos Le sale el circulito Este que dura No sé si Tres segundos Así Y podéis dashear Mientras haya algo Cerca Porque esto sí Que lo cambiaron Hace tiempo Que no esté marcado Por la marca Del ancelot Yo creo que es un personaje Que le tenía mucho asco Pero ¿Ves? Es que no paran Tío No paran Ya os digo que es Desesperante esto Claro que sí Es que por esto Me he hecho el ancelotan Que tío Es que mira Porque he visto Que tengo que bregar Aquí con Con lo imposible Y se van a hacer el lord Si es que la build Da igual O sea La cuestión es que voy Tres cero seis Y Que ellos No paran de modir Y De hacerme la partida complicada Ah mierda Me ha encontrado la ulti Venga Fuera Es que ¿Qué cojones más Les importe Que esté haciendo Un lancelotanque Mientras gane la partida O mientras No sé Es que Cinco cero siete ¿Qué más quieren? Les ha Les ha asegurado Aquí el lord Es que Vamos Ya os digo Que puede parecer raro Pero esto No No me lo he sacado yo De la chistera Lo he aprendido Viendo Viendo lo de otra gente Y funciona Más aparte Un lancelotanque No puede recibir Los golpes Que puede recibir Lancelotanque No sé yo No 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 Fuera Tiene que purificar No Ha pillado Aldash Este tío está muerto Fuera 6-0-9 6-0-9 Es que Que alguien me explique Que cojones les importa Que esté haciendo Un lancelotanque No No Pero no le pegues Al minion Joder Podéis utilizar Los minions Así para avanzar Muy rápido Le metéis Si he visto Gente que directamente Si no tiene minions Lo que hace es Mete la ulti Para avanzar Y luego si tiene minions O algo delante Utiliza La primera habilidad Para seguir avanzando En este caso Quería darle al minion Para ir a por la vexana Pero me la ha matado La leslie Vale Venga Les ha caído Sí Me dan unas ganas De irme A CK Y cagarme En la madre De esta gente Pero ya lo que digo Es Aguantar Los que estén Fedeando Todo el mundo Que no te ayuden En nada Y que además Te estén criticando Toda la partida Para mí La mierda Me ha cortado La ulti Joder 6-0-11 Vamos Yo con este Pink Más No puedo dar Hostia Me están agotando La paciencia Que solo juego Por el MVP Cero muertes Es que Me cago en todo Ya Eres una basura Mira Se detectó Un comportamiento Se detectó Un comportamiento Aún demasiado suave Men de Tigreal Menos mal Menos mal Pero ya os digo Se me está haciendo Pesado Se me está haciendo Muy pesado Esta temporada Voy a pensar Voy a pensar El tema De la VPN Igual me puedo dar Servicio avanzado Y juego Y juego solo allí Porque Allí por lo menos La gente está calladita Y no toca los cojones Vaya Mierda Tío Joder Ay amiguito Pues nada Lancelotank Te ha matado Fuera Venga Y se acabó La partida Pues ahí está La victoria Del Lancelotank De verdad que Prefería Perdir Porque tengo que grabar El vídeo de la esquina Pero 100% Os prometo Que prefería perderla 8-0-14 Charla inapropiada Es que Manda cojones 11-4 Esto se llama Jugar a ganar No jugar a por el MVP El MVP Es mío por defecto Vamos a premiar A esta gente Por Por lo bien que han jugado Pero ya tenéis Yo es que Más no puedo dar Y más creo que no puedo hacer Por esta partida Jugar lo más He gankeado Cuando se ha podido He asegurado Objetivos ETC Entonces Que me quiten Lo bailado Como se dice aquí Pero bueno Ahí lo tenéis Esa nueva skin De Dragon Tamer De Lancelot Si os gusta Comprarla Y si no Que se la queden ellos Así que como siempre No olvidéis dejar Vuestros me gusta Vuestros comentarios Suscribíos al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!